hola querido roomies de la mansión hausen bienvenido a un nuevo vídeo de ARK MOBILE, no verdad no es ARK MOBILE, bueno si es ARK MOBILE pero hoy por fin después de recibir muy bien el vídeo de ayer hoy por fin quiero hacer un vídeo explicando cómo funciona geforce now vale si queda claro ok ok cómo funciona este bendito geforce now es muy sencillo solo deben de ir a la página de nvidia.com geforce now o buscar en google geforce now vale aquí está lo estoy dejando ahí aparece como aparece el nombre vale esta es la página desde donde tú vas a poder jugar vale pero tú debes de darle este en únete hoy y hay dos versiones la versión gratis te deja jugar una hora una hora al día vale pero para que puedas jugar esa hora debes de esperar de entre una a ocho horas porque hay 100 jugadores adelante y esperando jugar vale entonces si te te dejan te dejan este en espera mientras este mientras que juegan los demás como es un sistema gratuito pues quieres te aguantas no entonces esa es la versión gratuita la versión de fundadores vale 4.99 dólares al mes vale y aquí tienes acceso prioritario o sea que entras al instante tienes duración extendida de la sesión o sea te puedes tardar las horas jugando ahí y aparte tiene rtx no ok cuando tú entras aquí vale uno de los fundadores curiosamente te va a mandar a que metas tu cuenta vale en este caso pues yo no voy a entrar para que no vean todas mis cuentas o lo que tenga verdad y cosas así entonces una vez que tú ya entras compras la membresía mensual de 5 dólares en ese momento tú ya vas a poder jugar algo obvio que vas a descargar el programa y una vez que lo descargues pues ya te va a aparecer algo así vale este es el programa en la pc ahorita voy a estar explicando todo de la pc vale ok una vez que ya pasa eso por ejemplo aquí yo tengo arc vale cuando tú cuando tú le das por ejemplo ahorita voy a tratar de jugar man eater algo obvio que no me va a dejar porque no tengo comprado el juego vale pero más o menos para que ustedes se den una idea de que lo que pasa también para poder jugarlo yo les recomiendo que tengan como mínimo 5 megas de subida de internet vale yo por ejemplo aquí en méxico con cuando contratas un servicio de internet dice 50 megas pero de bajada pero de subida sólo te dan 5 entonces con un internet de 50 megas te puede servir para que puedas tener un buen internet para poder jugar este de fort now vale aquí ya me aparece que no que no puedo porque pues algo obvio no lo he comprado no lo he descargado vale en este caso yo tengo por aquí otros juegos mi librería vale por ejemplo si yo quiero no sé algún otro juego no sé voy a voy a descargar por ejemplo fitment vale voy a descargar fitment ahí está yo le digo que en c ya está en automático ya este lo debe de descargar no fitment aquí también ya está empezando a descargar si se dan cuenta ya está empezando a descargar este ya está empezando a descargar el juego pero donde se descarga hay gente que me está pronto oye pero mira ok el servicio que te da geforce now es de que por cinco dólares al mes te renta una computadora en la nube vale o sea te da una es como si te dieron una computadora como si cuando vas al cibercafé vale te renta una computadora virtual que está en la nube con espacio para que puedas meter tus juegos vale entonces el juego no se descargó en tu pc se descargó en la pc de geforce now vale en este caso está descargando un juego gratuito se supone que es un juego que ya compré tienes que tener comprado los juegos esa es una de las cosas vale entonces una vez que ya pasa eso curiosamente tú ya este que se mete en la nube tú vas a poder jugar este juego no con los recursos de tu computadora sino con los recursos de la computadora virtual que te prestan que te rentan vale por cinco dólares al mes vale ahí está voy a ver si le puedo bajar el pude creo que no no lo puedo juzgar ahorita no pero si entra el juego vale lo voy a tratar de sale ahí está ya entonces curiosamente tú ya puedes jugar vale y funciona por ejemplo yo que estoy en la pc funciona con el teclado y el ratón si tú quieres puedes instalar en la computadora un control no entonces si se puede jugar y eso lo estoy haciendo rápido porque en la computadora pues algo obvio tengo una computadora más o menos buena y si puede jalar muy rápido el juego vale entonces tú lo puedes jugar vale tú puedes jugar el juego de dar por ejemplo yo este juego ya lo descargue ya puede entrar sin problema ahorita es lo que se los quiero mostrar para que ustedes vean vale como 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 funciona esto vale a ver ok entonces ahorita vamos a esperar a ver dónde está el juego así que está aquí está ahí está está cargando ya el juego algo obvio que tiene que jalar mucha información tu computadora nada más funciona como un espejo vale para el juego y se descargan algunos archivos directamente desde y es for now vale lo hacen automático todo eso con el fin de que pues puedes usar el juego con los controles que tú tienes el teclado y el ratón en este caso verdad y tener una computadora no tiene que ser una súper computadora vale una computadora estándar gama baja no hay problema si lo puedes jugar vale lo que importa mucho aquí es el internet porque desde una computadora de gama baja podrías estar jugando ar pc porque todos los recursos lo está consumiendo la computadora virtual que está en la nube de geforce now vale todos los archivos la mayoría de los archivos del juego está en geforce now vale todo de este todo se guarda allá en la nube junto con geforce now que quiero dejar muy en claro esa parte vale entonces así es como ustedes algo obvio que yo ahorita pues estamos descargando cosas aquí más más está en la familia están viendo vídeos y cosas así algo obvio y no tengo un excelente internet yo apenas llego a los 5 megabits de velocidad entonces pues algo obvio entre lo que están cargando y descargando las demás personas y yo es algo obvio que se va a tardar un poquito más pero una vez que ya carga el juego tú ya vas a poder jugar vale esa es la situación que tú ya puedes jugar como lo he hecho de hecho para todos aquellos que me quieran seguir en el canal de twitch en el canal de twitch este déjenme voy a poner aquí mi contraseña ok no 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 aparece ahí está entro porque yo tengo comprado el juego desde steam entonces algo obvio que yo me tengo que loguear con steam decirle en dónde está el juego que sí que ellos comproban que si está comprado el juego y lo único que hace geforce now es como el puente entre entre steam y mi computadora y geforce now está en medio tratando de comunicarla todo todo junto entonces para los que no hayan visto cómo es el gameplay de arc pueden verlo pueden verlo directamente en facebook vale ahí en el canal de facebook ahí tengo un directo que hice apenas y también pueden ver el directo dejen voy a voy a creo que fue en eso creo que fue en eso ahí está ahí está y ya le bajé todo lo que pude de audio vale ya le bajé todo lo que pude de audio entonces este el yo tengo los gameplays ya esté en facebook en el canal de facebook aparezca igual como rickhausen y en el canal de twitch también para los que me quieren seguir también ahí tengo otro gameplay de el arte pc vale jugando en geforce now entonces si se dan cuenta yo ya ya pude ya pude entrar se puede jugar lo pueden constatar porque ya hice los dos directos en twitch o sea de dicen diferentes plataformas y curiosamente vale también se los quiero mostrar acá ok ahí está miren aquí ya está allí fue geforce now algo obvio lo pueden descargar directamente desde el play store vale aquí está el play store ustedes buscan geforce now ahí ya lo tengo ahí y ahí está la aplicación vale entonces ahí ahí está ya ahí está ya la aplicación así se llama geforce now lo pueden descargar yo lo estoy utilizando en play store para app store yo me imagino que debe estar también verdad porque comúnmente lo descargan para las web entonces una vez que ya tienen eso vale una vez que tienen ese asunto fue lo único que tienen que hacer es este lo guiarse igual en la aplicación todo normal como ya está descargado no en su pc si no está descargado está descargado en la nube está descargada en la nube de geforce now pues lo pueden jugar a través de la pc o a través del celular vale ahí ya no distingue de en que lo estás en que lo estás queriendo correr entonces cuando yo ya le doy aquí al al celular está cargando junto entonces en ese momento en ese momento es cuando ya ya empieza a trabajar todo este asunto no ya cuando realmente ahora sí se viene lo bueno ahora sí se viene lo bueno entonces ahí está el juego ahí está el juego ya 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 van a poder este jugar sin tanto problema nada más que recuerden que deben de tener excelente excelente internet vale entonces así es como funciona una vez que ustedes ya tienen su cuenta que ya hicieron su pago ya 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 tienen los juegos comprados lo único que tienen que hacer es entrar allí for now empezar a descargar los juegos en la nube geforce now y después van a poder jugar ya sea en su pc o en el celular así es como funciona este asunto vale entonces para para que lo tomen mucho en cuenta porque esto vi todos los comentarios que estuvieron en el vídeo anterior que que subí de cómo jugar artes en móvil y dio muy buen resultado algo obvio que muchos no comentan de esto muchos ni siquiera sabían o sea yo por eso yo a veces no puedo jugar mucho tiempo porque siempre estoy investigando varias cosas verdad investigando lo que yo creo que que podría ayudarles a ustedes no yo sé que luego me preguntan oye este hace un vídeo de cómo usar el programa de paz y así bien cómo te explico ya están los directos ahí en facebook y aquí mismo en youtube ya está ya están los vídeos directos y cosas así de explicando muchas cosas no entonces esa es la manera como ustedes pueden en este caso pues yo tengo mi correo vale este es un correo de mi hija vale dejen voy a poner yo creo que va a tapar tantito este este asunto y voy a poner el de hecho todo esto que estoy haciendo ahorita lo mostré en el directo de facebook vale para los que quieran saber cómo cómo le hice pues puedan ir por favor y desde ahí muestro cómo se hace vale entonces ahí está ya están entrando miren ahí estamos y ahí está entrando vale es es así es como se entra a jugar en geforce now vale para la gente que que me estuvo pregunte y pregunte oye pero como le hago oye porque el tanto tiempo de espera oye porque se queda esperando pues porque tienes que pagar pero si quieres jugar casi instantáneamente vale entonces aquí está el juego si se dan cuenta aquí es del juego está en este caso voy a entrar un ejemplo si yo quiero buscar un servidor pues algo obvio que nada más pongo el servidor que quiero vale no es este es este en el que estoy vale entonces una vez que el encuentro le de unirme y pues algo obvio que ya me va a mandar verdad ya ya me va a mandar este al al fuego eso es lo que yo quiero mostrarles que en la práctica que si se puede hacer y eso es lo que yo quiero que que los vídeos que yo todos los más de 200 vídeos que tengo sobre arm mobile espero les pueda servir de verdad nada más traten de ver el vídeo completo por favor tratan de ver el vídeo completo se los pido mucho si me pueden apoyar también y eso es eso es este si ustedes quieren claro 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 si si quieren apoyarme viendo los comerciales cada vez que le dan clic en un vídeo y aparece un comercial si si me ayudan en verlos completos aunque lo muten pero que puedan ver el vídeo completo eso va a ayudar a de que de alguna manera monetiza la página y realmente pues este yo 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 reciba en algún momento por ahí de diciembre yo reciba algo no pero pues si es muy difícil recibir dinero al principio de las redes sociales pero igual si me pueden apoyar con eso se los voy a twitter instagram aquí en youtube vale entonces de todos modos aquí en la sección de acerca de ahí van a encontrar el link de todo de todo de todo de todo de lo que está en lo que tenemos acá vale entonces ponemos el control y algo obvio que ya voy a poder mover miren 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 se los voy a mostrar desde acá vale cuando yo muevo algo obvio que se mueve también si se dan cuenta ahí está vieron ahí está entonces así es como funciona este bendito juego y así pueden estar miren si se dan cuenta es fluido es fluido el juego en móvil vale y si tengo un control pues va a ser mucho mejor va a ser mucho mejor si quieren saber este sobre sobre el control el control que yo le puse a mi celular pero que casi nunca utilice de hecho aquí lo tengo porque mucha gente me dijo yo si te lo compro bró y no pues no no nunca nunca llegó esa ventana compra y ahí lo tengo autografía de todo pero ahí lo tengo este entonces así es así es como se juega miren se juega totalmente sin problema vale a esta ahí está brinco ahí está y miren los gráficos con lo que se ve vale esto estos gráficos vale para mis ojos está pensé los ojos este estos gráficos no son del celular son de la computadora virtual que está ya con you for now vale esto se está reproduciendo a través de la computadora virtual pero algo obvio este el mi celular pues de alguna manera es gama media alta y lo puede jalar sin problema vale recuerden que aquí lo que es lo que el todo el trabajo lo está haciendo la computadora virtual de la que estás pagando mensualmente esos cinco dólares de y formado vale entonces miren como como se ve me voy a meter un tantito al agua nada más para que vean como como se ve este asunto vale ahí está miren vale miren como como mi cabello flota miren como mi cabello flota flota ellos flota entonces miren voy a tratar de no 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 puedo voy a tratar de usar el teclado no me permite ok bueno si yo quiero escribir en en el teclado también lo voy a poder hacer sin problema vale entonces así es como funciona algo obvio que cuando ya le pongan un control otra o aprendan a utilizar los controles pues algo obvio que sin problema van a poder jugar miren estoy recolectando un poco de fibra de berries vieron 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 y funciona ahí está entonces ya entró al inventario y ya trató de moverme ahí está miren ya me muevo y algo obvio como otra vez me voy a volver a poner y voy a poder comer ahí está miren ahí está y ahí está entonces así es como funciona este asunto de del arte PC vale para todos aquellos que me estaban preguntando mucho oye pero como es que bueno así es y miren los gráficos se ven preciosos porque lo configure con altos gráficos para usarlo desde la PC virtual de GeForce Now y así es como quedan vale oh me está matando me está matando me está matando corre perra corre no quería morir no quería morir pero yo creo que me voy a tener que morir me muero por acá por acá me voy a quedar ahí está entonces aquí me quedo miren como como se ve bien bonito todo este asunto porque lo que está trabajando es la computadora de allá espero que con eso les quede claro aclaren muchas dudas de de lo que de lo que les pasa este de todo lo que me han estado preguntando espero que les ayude y que realmente pues si les gustó el video me regalen un rico like un delicioso like vale y si de verdad este cree que les pueda servir esta información a alguien más o a mucha gente más lo puedan compartir si no es con sus amigos sea en los grupos vale para que realmente mucha gente conozca este asunto pueda ayudar a más gente y que realmente también nos ayude a crecer la comunidad aparte también si tú estás viendo el video y todavía no te has suscrito pues que esperas wey suscríbete no te cuesta nada es totalmente gratis y gente pues ya para no ser tan largo el asunto ya me voy nos vemos hasta la próxima chau chau